Todos sabemos que es tan importante contar con un seguro de salud, con un seguro de asistencia médica en Bolivia. Sabemos muy bien que acceder a la salud es complicado. Por eso mismo, tanto Alianza como Kiefer y así hemos reunido un producto que pueda llegar a todas las personas y que todas las personas puedan acceder a contar con buena cobertura de salud. ¿Qué es mejor contar con buena cobertura de salud en una buena instalación, en una buena clínica como es el CINES? Para eso nosotros hemos trabajado constantemente con equipos de trabajo, tanto del CINES como de Kiefer, para poder lograr consolidar un producto que tenga buena cobertura, que tenga buen alcance y que sea accesible al consuelo de cada uno de los bolivianos. El CINES tiene presencia a nivel nacional, Kiefer también, y Alianza también tiene presencia a nivel nacional. Por eso hemos logrado consolidar esta alianza. Pero lo más importante es que por medio de ustedes, los medios, podamos llegar, comunicar a cada uno de los bolivianos que puedan comprar este producto. Es un producto que se lo puede comprar muy fácilmente. Las coberturas son muy buenas, el alcance es muy bueno. Y obviamente mucho hace la trayectoria de cada una de las empresas que componen la intercambio estratégica. Repito, como Alianza seguro nos sentimos plenamente orgullosos, muy contentos de poder consolidar una alianza estratégica con una institución tan grande como es el CINES, con un correo tan grande como el Kiefer, y con esto poder lograr un beneficio muy grande a todos los bolivianos. Muchísimas gracias. Tenemos un producto que está dirigido a toda nuestra población, una nueva opción en el seguro de salud y el seguro de salud privado, dirigido a familias, al núcleo familiar. Estamos hablando de papá, mamá, los hijos, bajo una cobertura única, una cobertura, un precio bastante módico, son 140 bolivianos usuales, donde tenés la parte de accidentes personales, todo lo que es muerte, tenés gastos médicos por accidentes, y también acompaña, y como uno de los principales, las asistencias en salud, que incluyen inclusive ontología para los titulares de la disposición. Entonces, hoy por hoy, con esto buscamos la democratización del seguro, que todos podamos acceder, que todos podamos tener una buena atención, con un centro tan prestigioso como el CINES también, y con una cobertura nacional, por sobre todo. Estamos para dar todo el servicio, como corredores, intermediadores dentro de la alianza, tenemos habilitados servicios por WhatsApp, para poder estar siempre pendientes de nuestros asegurados, dar los soportes, consultas, dudas, seguimientos, sus atenciones, más allá de todo el esquema que hemos podido montar a la fecha, para que el servicio corra desde el momento que llegue cualquiera de nuestros asegurados a cualquiera de los centros que siguen, a pedir la asistencia correspondiente. Así que, orgullosos, contentos de poder hacerlo efectivo. Aprovechamos la prensa, gracias por estar aquí con nosotros también, para ayudarnos a que toda la población pueda conocer que hoy pueda acceder a un seguro de salud en estas condiciones que estábamos mencionando, 140 bolivianos mensuales, para toda la familia. Darle tranquilidad, darle bienestar, ir con el producto de estar bien, justamente en ese sentido que viene el nombre. Muchas gracias a todos. Hoy estamos marcando un hito importante, no solamente para, así es, en el tema de ofertar un seguro de salud, sino yo diría en el mercado de seguros. Yo no creo que hasta ahora se haya lanzado un producto como el que estamos haciendo ahora. Realmente disruptivo, un producto que tiene un alcance que nunca ha sido ofertado por ninguna organización que yo haya conocido. Y yo quiero agradecer también al licenciado Áñez que hoy nos acompaña ahí, con quien hemos trabajado desde el inicio en este tema. Muchísimas gracias. Y eso es lo que queríamos hacer. ¿Cómo podemos llegar a la población con un producto que pueda la gente, las personas que tienen gastos catastróficos cuando hay una enfermedad, cuando hay una cirugía, porque además este seguro cubre servicios quirúrgicos como una pendicectomía, una vesícula, una cesárea, y además servicios de laboratorio, servicios complementarios, de ecografía y otros. Yo creo que va a marcar una diferencia importante de aquí adelante en este tema. Por ello, yo quiero agradecer a nuestros aliados, esquífer y alianzas seguros, por formar parte y a veces sumado a este reto. Y creo que de aquí adelante nosotros ya lo venimos haciendo en todo el país como si es vamos a prestar servicios de alta calidad. Anualmente si es atiende a 500.000 consultas en todo el año. En clínicas como las que están ustedes acá, tenemos nueve clínicas en todo el país, igual que estas, y 18 servicios. No trabajamos en Benipando, pero sí trabajamos en todo el resto del país. Y eso nos permite decirles que cada día casi 2.000 personas se atienden en CINES. Todos los días casi 40 cirugías se le ofician en nuestros quirófanos. Tenemos aproximadamente más de 100 pacientes internados. Y nuestra capacidad da para más. Estamos con un índice ocupacional ahorita un poco más del 55%. Por lo tanto, tenemos capacidad todavía para hacer una prestación adecuada, de calidad. Con un concepto. ¿Y cuál es ese concepto? Todo en un solo lugar. Acá en esta clínica, por ejemplo, como en el resto del país, ustedes tienen desde tomografía, rayos X, hasta una consulta de medicina general. Una paciente o un paciente que viene acá a esta clínica, no debería salir de acá si no está resuelto su problema. Por lo tanto, este concepto está plenamente implementado y en algunos lugares implementado un poco más, como en La Paz, que tenemos servicios de artística tecnológica, en temas de fertilidad y otros. Por ello, nos animamos a hacer este segmento. Creo que tenemos la experiencia, creo que tenemos la infraestructura, creo que tenemos la tecnología y lo más importante, tenemos el recurso humano capacitado. Tenemos el recurso humano que hace la diferencia cuando una persona viene a buscar un servicio de salud. Estos aspectos son los que nos han motivado y mucho más ahora, creo, cuando tenemos dificultades económicas, tenemos una garantización económica en el país y creo que en muchas familias, en muchas personas, cuando necesitamos servir de salud, no siempre los recursos nos acompañan. Y por ello, creo, con un monto mínimo de 140 bolivianos a mes, yo puedo asegurar a mi pareja, a mis dos hijos, además. Y creo que eso es importante, porque no es un seguro solamente para la persona que va a comprarlo, sino para sus dependientes. Y además, va a poder ir a Potosí o a cualquier lugar y también allá la vamos a poder atender, porque las clínicas que tenemos tienen este mismo concepto. Todas las clínicas que tenemos en el país tienen este mismo concepto. Por lo tanto, yo creo que son servicios que tienen la capacidad para hacer esta propuesta que hoy ponemos a disposición y se llama Estar Bien. Estar Bien, esperamos que realmente la gente lo conozca, ustedes puedan compartir con sus más cercanos amigos y puedan comentar. Y creo que tenemos los teléfonos donde ustedes van a poder llamar y afiliarse de manera rápida, de manera fácil, de manera incluso virtual. Entonces, todos estos mecanismos para hacer que la salud sea totalmente accesible para todas y todos, hoy está disponible para toda la población boliviana, excepto no en mi parte. Pero yo estoy seguro que hay mucha gente de allá también que nos conoce, porque tenemos proyectos además sociales en Ibrata y en otros lugares, pues van a acceder. El día de ayer yo estuve en Cochabamba hablando con alguien y que están muy interesados. Y que creo que esa puede ser una oportunidad para asegurar y tener la tranquilidad y el despado necesario cuando uno se enferma. Pero no solo cuando se enferma, sino también para cuidar la salud, porque este seguro además incorpora prestaciones preventivas en muchos casos para ustedes en el ámbito que nosotros realizamos, por ejemplo, la salud sexual y salud autónoma. Las mujeres que estén dentro del seguro van a acceder a servicios de anticoncepción, por ejemplo, que están incorporados como parte de la prestación. Por ello, yo creo que tiene un alcance importante. Esperamos realmente que ustedes, las y los usuarios bolivianos, puedan venir a las clínicas, porque allá estaremos esperando para dar una prestación de las mejores. Yo quiero agradecer también, sin duda, el apoyo del Consejo Directivo, en el que sin la aprobación de ellos nosotros no podemos avanzar. El directorio es muy importante. A la licenciada Paula Dorakis y a todos los miembros del directorio que decís que nos han permitido avanzar en este tema. Nosotros creemos que es un producto de los mejores en este momento en el mercado y eso se los puedo garantizar. Y por otro lado, tenemos la experiencia para prestar y tenemos, yo creo, de los socios, los mejores socios, yo diría, para que esto termine muy bien. Para que termine muy bien y principalmente el beneficiario o la beneficiaria sean las personas que vengan y se quieran ese mes. Porque para ellos está hecho, para ellos está elaborado este producto. Así que les animo a que compartan, a que comenten, a que llamen, a que pregunten y nosotros siempre estaremos dispuestos a poder responder a sus consultas. Muchísimas gracias nuevamente a todas y todos por estar acá y esperamos verlos siempre acompañándonos en estas iniciativas, en estos retos que marcan, yo creo, una diferencia de lo que normalmente se encuentra en el mercado. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!